Ya los candidatos hicieron su tarea, aunque aún en las próximas horas seguirán intentando captar hasta el último voto. La Voz de América recorrió la Universidad de Miami y la FIU, la Universidad Internacional de la Florida, en nada más pulsamos el sentir de algunos jóvenes y las razones por las que apoyarán a Barack Obama o a Mitt Romney. Yo soy fan del aborto, o sea, eso es personal y yo pienso que si yo apoyo eso, yo tengo que apoyar a mi candidato. Para Alain Suárez es su segunda elección y nos confesó estar seguro de que su escogencia será la mejor para el destino de Estados Unidos. La vez pasada voté por Obama, pensé que era la mejor opción, pero este año voy a cambiar mi voto. Algunos jóvenes no saben aún a quién le darán su voto y se debaten si hacerlo por el aspirante a la Casa Blanca, Mitt Romney, o darle un segundo chance al actual presidente. ¿Pero vas a votar? Sí, voy a votar. ¿Cuándo vas a decidirlo? Ese día. Según la más reciente encuesta del Centro Hispano Piu, el grupo conformado por los jóvenes será el que menos participe en las próximas elecciones del martes 6 de noviembre. Y es que precisamente este estudio refleja que los jóvenes están totalmente desanimados con la actual oferta electoral. Y es que algunos de los jóvenes que alcanzaron la edad necesaria para sufragar se sienten desinteresados en el venidero proceso, pues creen que ambos candidatos no generarán cambios para el país. No me interesa. Me parece que los dos partidos son iguales y que no importa lo que cambie, lo que cambia no afecta tanto porque si termina siendo lo mismo, no importa de qué partido, la mentira es la misma de otro punto de vista. Pero para otros jóvenes el poder elegir y participar en los comicios del próximo martes es más que un deber. Muchos estudiantes creen que por un voto que no van a hacer la diferencia y tienen que entender que un voto sí hace la diferencia. Aunque según algunos sondeos el estado de la Florida parece ser un territorio ganado por el candidato republicano, algunos estudiantes desmienten incluso lo que para muchos cubanos es aparentemente una tradición, ser republicanos. Una investigación realizada por el Centro de Estudios Electorales Americanos, organización no partidista con sede en Washington, reveló que unos 90 millones de ciudadanos, entre ellos millones de jóvenes, no sufragarán porque hay mucha desconfianza en los líderes. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.